Estados Unidos, una fotografía de una peculiar nube causa el asombro en redes sociales y es que el cúmulo semeja a la silueta de Donald Trump. La imagen fue publicada en AFNI, Carolina del Sur justo el pasado jueves, día en el que el presidente de Estados Unidos celebrara su cumpleaños. El cabello de Donald Trump es icónico. Foto, efil autor de la imagen S.A.J. Brackings no imaginó lo viral que se haría la publicación gracias a que varios medios del país norteamericano le dieron difusión. ¿Cómo era de esperarse? No pudieron faltar los memes sobre la fotografía de Donald Trump hecho nube en el cielo, estamos construyendo un muro, un tremendo muro, créanme, alrededor de la Tierra, escribió un cibernauta tras observar el post por. Que me da la impresión de que esta nube quiere traer paz a las dos Coreas, bajar mis impuestos y hacer a América grande de nuevo, comentó con ingenio otro usuario en la red social. En esta nota.